En Querétaro impulsan el consumo de chapulines para combatir la plaga que podría significar pérdidas en los cultivos. Resulta una excelente alternativa de proteínas, más benéfica que la misma carne. El control de plagas es un tema prioritario en las actividades agrícolas. Se trata de evitar a los gusanos, las catarinas, el pulgón. Todo lo que pueda significar la pérdida de la cosecha. Afortunadamente entre estas plagas encontramos a un pequeño insecto que, si bien puede acabar con sembradíos enteros, puede ser aprovechado para nuestra alimentación. Así es. A comer chapulines. En Querétaro se ha lanzado un programa de capacitación para cocinar con chapulines. Más que preparar el clásico insecto seco que encontramos en el mercado por temporadas. Con su chilito y limón, en su tortillita. Se enseña a incorporarlo a platillos cotidianos. ¿Qué les parece unos frijolitos con chapulines o tortillas de chapulín con opalitos? Unas quesadillas con calabacita y chapulines. ¿Consumir insectos aporta varios beneficios a nuestra salud? Aunque no lo crean, son más higiénicos que consumir carne. Esta puede tener bacterias, parásitos, hormonas, medicinas, entre otros. Los insectos tienen entre 60% y 70% de proteínas. En el caso de los chapulines, unos 100 gramos alcanzan el 72%. Son fáciles de digerir, tienen grasas amigables con el organismo y son ricos en calcio, magnesio, vitamina B. Los chapulines tienen la capacidad de arrasar con cosechas. Recolectarlos resuelve dos graves problemas. Primero, y el más evidente, salva los cultivos que están expuestos a la plaga. Segundo, ofrece una excelente alternativa de alimentación, con gran valor nutricional. Con el actual programa se logró capacitar a 50 productores, que recibieron con agrado la propuesta. El gobierno municipal espera un incremento en el consumo de estos insectos, por lo cual pretenden implementar un control de calidad en los acopios. Significará también una fuente de ingreso a los productores locales, que en lugar de verse afectados por una plaga sacarán provecho de la misma. Con la implementación de un plan sustentable, se podría hacer maravillas, hasta combatir el hambre en la localidad. Chapulines tienen valor nutricional igual que la carne Acapulco, guerrero. Una ración de 50 gramos de chapulines tiene la misma proteína que un trozo de carne del mismo peso, declaró la gerente de botanas nutritivas en Oaxaca, María Elisa Arellanes Gómez. En su visita al puerto, con motivo del Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, dijo que las botanas a base de ajo, cacahuate y chapulines son en la actualidad parte del acompañamiento de las comidas de mexicanos. Indicó que ha sido un poco difícil la introducción de los insectos, sin embargo, mencionó que la forma en que se preparan y la presentación es lo que ha aumentado su consumo. La gente ha mostrado resistencia por el hecho de que es un chapulín, pero se le informa que tiene un valor nutricional igual que la carne y es más barato, refirió. El costo de un kilogramo de chapulines de 100 pesos, el cual puede durar varios meses. El insecto se utiliza en salsas, sopas, tortilla con queso, ensaladas e incluso cremas. Indicó que al mes producen de 10 a 15 kilogramos de sus botanas, con miras a incrementar esta cifra paulatinamente, en especial al enfocarse en consumidores extranjeros.